muy buenas a todos aquí estamos sergio k y rbn en un nuevo vídeo de y fútbol 2020 vamos con la predicción de los pw del 30 de enero y como siempre a lo último del vídeo tendréis también los próximos club selection y match day que pueden venir hay muy buenos partidos que se van a jugar en esa próxima jornada y bueno hemos tenido en cuenta para esta semana de pw partidos de premier league que se jugaron entre el 21 y 23 de bueno de enero cosa que ya hicieron ellos tuvieron en cuenta para poner pues partidos de lunes martes miércoles porque no jugaron liga al fin de semana siguiente la premier league y ahí fue cuando pusieron que si cristiano y gabriel jesús así que por si las moscas los hemos tenido en cuenta porque de no ser así pues tampoco han destacado grandes cosas los jugadores que han destacado han sido muy muy poquitos pero eso sí muchos de ellos pues los que destacaron no hay duda de que tienen que ser los que vengan así que vale vamos a empezar en portería cuidado porque tenemos muy buenos porteros como posibles y el primero sería pues dragos que portero de la fiorentina que hizo siete paradas entre ellas un penalti parado partido que finalizó con un 0-0 frente al genoa dragos que con 9 con 2 es el portero con más nota en toda la jornada es joven promesa viene saliendo se en la liga italiana desde la temporada pasada y bueno de por la plata vendría como bolita negra el siguiente sería a nacho del madrid con un 8 con 5 hizo un gol el único gol del partido y cuando suele meter un central y dar la victoria a su equipo así pues suele venir siempre es de los centrales que más nota tiene en la jornada aunque en la vida real es lateral pero en el pez viene de central bueno nacho ya sabemos no que al final juega un poco como dino ahí en la defensa siempre además es bola dorada y vendría como bola negra el siguiente con un 8 con 4 también de los centrales con más nota sería palomino del atalanta una asistencia y un 8 con 4 en esa goleada por 7 a 0 del atalanta otra nueva goleada de la planta equipo que suele hacer muchos goles sobre todo fuera de casa es bola plata vendría como bolita negra seguiríamos con pereira del leicester un 8 con 9 hizo un gol una asistencia este sería de los que jugaron entre semana así que veremos si lo tienen en cuenta hay laterales que han tenido más notas pero bueno golearon el partido así que nosotros creemos que de tenerlo en cuenta debería venir es bola dorada así que vendría como bola negra veremos si termina haciéndolo o no porque como digo son justitos los que han destacado este fin de semana pero que destacaron destacaron bien el siguiente sería golechka joven promesa medio centro que ya es bola negra así que vendría como bola negra en el partido del bayern de munich que bueno golearon 5 a 0 al salque y golezka con un 8 con 5 un gol una asistencia sería de los que más oportunidad tiene de venir aparte de que ahora veremos alguno más seguimos con portu media punta de la real sociedad un 8 con 5 hizo un gol dos asistencias tiene 27 años es bola plata y podría venir como bolita negra si ya que su bola normal al máximo llega a unos 88 89 de media pues debería de ser bola negra y vale seguimos con otro de que no hay duda destaca bastante y sería el segundo del atalanta hablamos de iris y con otro 10 lleva como 23 10 es la temporada pasada más de lo mismo jugadorazo hizo hat-trick en esa goleada por 7 a 0 y vendría como bolita negra seguiríamos con redmond jugador del southampton le dieron 9 hizo un gol una asistencia en la victoria 2 a 0 ante el crystal palace es otro de los jugadores que jugaron entre semana así que podría haber por así decirlo dudas pero lo dicho si lo tienen en cuenta debería estar su bola normal es plata así que vendría como bola negra vale vamos ahora con uno de los más top neymar con un 8 con 52 goles uno de ellos de penalti para dar esa victoria del parís ante el lille si es cierto que sólo le dieron un 8 con 5 pero es que incluso si no contamos a redmond por ser partido entre semana etcétera no hay mucho más donde elegir así que aún así neymar con el 8 con 5 sería de los mejores de la jornada así que tenemos una nueva oportunidad de que venga ese neymar pero tuve doble seguiríamos con maxi gómez le dieron un 8 con 2 hizo dos goles este no habría duda de que va a venir ya que esos dos goles fueron ante el barcelona para acabar ganando el partido aunque también le pararon un penalti y es baja nota pero aún así debería venir 100% vale y el siguiente sería robert lewandowski con un 9 con 4 mejor delantero de la jornada un gol una asistencia en esa goleada 5-0 ante el sal que estamos viendo que muchos de los que destacaron en estas últimas dos semanas incluso en esta semana que no tuvimos destacados han vuelto a destacar tenemos dos del bayern donde el atalanta igual no ponen dos de cada uno pero es que son los que más posibilidades tienen podrían quitar a golezka y poner algún otro pues también es posible vamos a hablar con los otros posibles tenemos como de los mejores porteros también tenemos a donnarumma con un 8 con 9 también 7 paradas y conseguir una victoria por 0-1 así que venga que venga ya sea dragoski versión pw o donnarumma va a ser increíble en cuanto a nota pues se lo merece más dragoski y ojalá no también ver una versión ahí hasta donde llega porque el normal es brutal luego el mejor central de la jornada no es central por lo menos en el pez viene de medio centro defensivo hablamos de martínez jugador de racing de la liga argentina que jugó de central y le dieron un 8 con 8 e hizo un gol es bola bronce y como digo viene de medio centro defensivo aunque el partido lo jugó de central y tiene 26 años seguiríamos con rafa silva jugador del menfica con un 8 con 5 hizo un gol una asistencia claiber lateral derecho con un 9 con 32 goles sería el lateral con más nota en la jornada luego también tenemos a vender del bayern-reberkusen que le dieron un 8 con 3 hizo un gol y bueno jugó de lateral derecho seguiríamos con edouard jugador del celtic hizo dos goles en promesa también a jose perez del eister con un 8 con 5 dos goles y otro de los que viene destacando muchísimo estas temporadas el papu gómez con un 9 y dos asistencias luego estaría haber como de los mejores media punta de la jornada con un 8 con 5 un gol una asistencia y también estaría como mvp del partido bel arabi con un 8 con 8 pero bueno ese no está aquí en la lista después como lateral tendríamos a marshal con un 9 hizo un gol una asistencia al jugador del lyon lateral derecho también tendríamos al tripiccio de defensa y justicia de la liga argentina un gol una asistencia con un 8 con 6 y comas segunda punta de patronato con un 9 con 2 un gol una asistencia después tendríamos al delantero muriki del galatasaray con un 9 hizo un gol y un central bola blanca que no creemos que vaya a estar pero bueno de la liga holandesa rosman hizo dos goles le dieron un 8 con 2 después tendríamos a insigne con un 8 con 3 hizo un gol ante la juventus para así terminar ganando el partido así que siendo en un partido también importante también tendría alguna posibilidad de venir luego luke de jong el delantero del sevilla ex del psv con un 8 con 8 un gol y luego pues mollet medio centro del montpellier que podría entrar por golezca o algún otro con un 8 con 4 un gol una asistencia y thomas son medio centro del estrasburgo que ganaron 3 a 1 al mónaco y se llevó un 9 con 2 y un gol y terminaríamos con nico de la cruz con un 8 con 4 e hizo un gol vale luego habría pues alguno más como reguilón pero bueno hay gente con más nota etcétera incluso bola blanca como holgado de la liga chilena que hizo un gol y dos asistencias pero es bola blanca 24 años incluso un delantero del hertz que iban perdiendo contra el rangers e hizo un vuelvo asistencia para remontar el partido en cosa de pocos minutos y vale que se puede venir ese lunes 3 de febrero que club selección o march de y vamos a tener pues cien por cien diríamos que va a ser ese inter milan a ver si ojalá ya con ibra estaría muy bien ver un libro ha destacado pero como estamos viendo es que es una semana muy muy top en cuanto a enfrentamientos también estaría ese o porto benfica aunque hemos tenido el benfica hace poquito y ese lyon parís que la anterior vez que tuvimos el selección del parís la primera vez fue en ese partido en la ida así que podría ser una semana con enfrentamientos muy top pero bueno hemos visto que han dejado fuera el madrid eléctico madrid y el PSV ajax pero bueno aquí quedan los enfrentamientos tendríamos el día 8 ese o porto benfica día 9 inter milan y el no obstante vista como en twitter dejando vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós